Amigos que nos siguen en nuestros medios de comunicación, hoy vamos a platicar con quien fue la directora del Instituto de la Mujer en el municipio de Tecomán, Ana Martínez. Bienvenida. Buenos días Néstor, pues buenos días a toda la ciudadanía de Tecomán. Aquí estamos otra vez en este medio de comunicación, esperando se encuentren bien estas mujeres de Tecomán, las familias y todos los radioescuchas. Hace algunas semanas platicamos con Ana Martínez para que nos informara qué viene realizando para erradicar la violencia en el municipio de Tecomán y bueno, nos dio algunos detalles de su trabajo ya fuera de la función pública. Quiero preguntarle a Ana Martínez, ¿cómo están trabajando actualmente? Pasó la pandemia, vivimos momentos críticos, momentos difíciles. ¿Cómo les está yendo ahora con este trabajo de erradicar la violencia en el municipio de Tecomán? Sí, mira Néstor, nosotros de las mujeres, un grupo de mujeres voluntarias, obviamente, estamos trabajando la situación de la violencia. Comentabas del COVID, es cierto que estando en casa fue algo rescatable, algo rescatable porque hasta mi nieta me lo comentó. Tita, estamos en familia, estamos juntos, pero también había mucho estrés emocional, que era lo que les comentaba la vez pasada. Hay que tratar de nosotros sacar ese estado emocional a la mejor en frustración con trabajos, con movimientos, con algunas actividades que podemos hacer en casa. Y era lo que yo les decía. Y si te sientes mal, pues una llamadita, ¿no? Porque a veces necesitamos hablar con alguien. También platicamos de las aspiraciones políticas. ¿Le va a entrar a participar por la alcaldía, la diputación? ¿Qué será de Ana Martínez para este 2021? Mira Néstor, hablar de la política o hablar para gobernar un municipio como este Tecomán, que yo quiero mucho, es un trabajo que se tiene que hacer. Yo estoy trabajando en lo mío, estoy dando lo mejor de mí, de mi persona. Es importante que si todos los que se aspiran a, o aspiramos a algún puesto político, dependiendo de lo que sea, es importante hacer algo por nuestro Tecomán. Si no hacemos nada, estamos sentados, pues es como no querer anhelar algo. Yo sí quiero darle a Tecomán algo de lo que yo sé hacer, de lo que yo sé realizar, de lo que yo quisiera que se mejorara, erradicar la violencia. Y alguien un día me dijo, bueno, ¿y cómo va a hacerle para los hombres? Bueno, también hay hombres maltratados, hay hombres que pueden acercarse, hay un instituto aquí en Tecomán, así como el Instituto de las Mujeres. Entonces, esto es para orientar, para unir familias, para ver los casos en extrema violencia y apoyar, ayudar, orientar, acompañar, eso es lo más importante. Quiero mandarle un saludo a todos nuestros seguidores, estamos hablando de un tema político, a nuestros seguidores de las cúpulas de todos los partidos. Quiero decirle, maestra Ana Martínez, que seguramente la están observando, la están viendo qué es lo que hace, qué es lo que dice, sobre sus aspiraciones. Yo creo que ya hasta le investigaron el antecedente de dónde ha estado en la función pública. Y bueno, en ese sentido yo quisiera preguntarle a usted, ¿por qué ellos se tendrían que fijar en Ana Martínez para que fuera candidata si así se dieran las condiciones? Mira, Néstor, ¿por qué se tendrían que fijar en mí? Yo he sido una mujer, una maestra que trabajó 30 años en la educación, me jubilé gracias a Dios y siempre me ha gustado ayudar a las personas, siempre me ha gustado hacer mi trabajo, siempre me ha gustado hacer las cosas bien, siempre me ha gustado ayudar a los que menos tienen. Y hay algo que me caracteriza, el hecho de que yo tenga un carácter fuerte, eso no quiere decir que yo le falte el respeto a la gente, eso quiere decir que sé cómo conducirme. Quizás el empoderamiento que yo tuve, el empoderamiento que a veces tomamos las mujeres, que nos capacitamos, que nos sentimos seguras de sí mismo, ayuda a que tú hagas mejor las cosas. Yo, si alguien se fijara en mí, si alguien dijera, bueno, vamos a ver por dónde se conduce la maestra, ojalá y conocieran el trabajo que yo hago, las acciones que yo realizo, la mejora que yo vivo cada día, porque no es fácil llegar a un puesto y decir, me voy a sentar. Yo me jacto de decir que conozco Tecomán cuando fui y tuve la oportunidad de ser funcionaria, de salir a todas las colonias y conocer las necesidades que en realidad tiene Tecomán, porque yo no quiero decir que hay funcionarios que tienen un puesto y no conocen su Tecomán, pues no, eso no, a lo mejor cada quien depende de nuestro, de nuestro querer a nuestro pueblo. Usted trabajó en una administración panista, ¿qué opina del PAN, del Partido Acción Nacional? Bueno, nos dio la oportunidad, este, ese partido, por la línea que veníamos, yo quiero comentar que no tengo partido, yo no soy de ningún partido, yo, este, he trabajado con otros partidos, también con el PRI trabajé cuando Silverio, o con la vez pasada en el trienio que se trabajó del 2013 al 2018. 2012 al 2018. Algo así, este, y bueno, aquí la idea es trabajar... 2015, 2015 al 2018, ya nos queremos adelantar seis años, ya nos gustó la política. Me hace que vamos para la gobernatura. Bueno, y este, y como te digo, decía un dicho, dice un dicho, haz tu trabajo y no veas lo demás, yo siempre me dediqué a trabajar. A lo mejor no satisfacé muchas, muchas necesidades de algunas personas, pero en lo personal hice, en lo de mi plan de trabajo, lo que tenía que hacer. ¿Cuáles políticas son las que llevaría Ana Martínez si fuera candidata a diputada, a presidente municipal, síndico o regidora? ¿Cuáles acciones? A ver, Ernesto, ¿por qué no dices que es la gobernatura? O la gobernatura. Sí, quiere ser la gobernatura. La presidencia de México también. Recordemos que hace 40 años Griselda Álvarez logró ser gobernadora de Colima. Entonces, para mí, este, ser mujer es una gran satisfacción. Bueno, felicitar a todas las diversidades que se puedan dar, pero el ser mujer es bonito, querer trabajar para que alguien esté bien, para la estabilidad. Sobre todo, yo resalto mucho la educación, resalto mucho la familia. Día a día, yo siempre en mis estados a veces pongo que día a día se trabaja en la familia. No somos perfectos, por si alguien critica mi vida familiar, no soy perfecta, pero sí trato de ser mejor todos los días. Hay una gran participación de las mujeres en materia política, las mujeres que gobiernan en el hogar y que ahora quieren gobernar en el estado de Colima, desde la gobernatura, las alcaldías, las diputaciones. Hay una gran participación política de la mujer. Sí, mira, Ernesto. Y yo creo que en este 2021 vamos a ver varias. Creo que es tiempo de las mujeres y así lo vemos, vamos viéndolo en ese aspecto, ¿eh? Viene mucho, mucho logro que hemos tenido las mujeres y eso es importante. Yo hace días quiero comentar esta, este espacio para decirles que todos los días trabajo. ¿Y cómo, cómo trabajo? Orientando a las mujeres hace días, una mujer me llamó, les platiqué con ella, logré que esa mujer en su estado emocional tan crítico que estaba, bajara a su estado normal. Para mí esas son mis satisfacciones que tengo como mujer en lo que me gusta hacer. Entonces, a veces simplemente una llamadita, simplemente que te hablen y te digan, ¿qué hago? Eso es importante. Cuando a veces tenemos funcionarios, tenemos gobernantes que ni se acuerdan de ti más que en las elecciones. Yo siempre me acuerdo de ustedes, ¿eh? Los que les gusta la política, pues quieren ser gobernador, presidente de México. Ana Martínez, ¿le gustaría ser gobernadora de Colima? ¿Podemos decir que sí le gustaría ser gobernadora de Colima? Y podemos decir también que sí tiene esa capacidad para gobernar el estado de Colima. Mira, Néstor, tener la capacidad es una palabra muy amplia. Todos podemos y podemos lograrlo. Todos podemos hacer algo bien. El vivir para servir es una palabra que no todos lo tenemos. ¿Por qué? Porque a veces se desvirtúa, nos gana el orgullo, el egoísmo, la envidia. No queremos ver crecer a nadie más. A mí, si se me diera la oportunidad, obviamente tenía que rodearme de gente capaz que me apoyara a mí para poder seguir adelante a un estado de Colima. ¿Y buscarás ser gobernadora? ¿O cuál es su objetivo principal en materia política? Mi objetivo principal es vivir para servir, Néstor. El querer hacer algo para mí, el caminar, a lo mejor alguien de decir, esta señora no está bien de la cabeza. Pero tengo la capacidad que algunos funcionarios que están vigentes no la tienen. Yo creo que nadie es todólogo para llegar a gobernador, presidente o diputado. Para eso hay asesores, para eso hay diferentes direcciones y secretarías en las que cada profesionista, el gobernante busca la responsabilidad en cada profesionista. Pero que sí tenga ese espíritu de servicio, yo creo que eso es lo más importante. Por eso le pregunto si quiere ser gobernadora, si quiere ser alcaldesa, si quiere ser diputada local. Porque eso es lo que cuenta en el candidato, el espíritu de servicio. Si tenemos una persona muy preparada, pero que sabemos que no va a ayudar al pueblo, en este caso tiene que elegir a alguien que tenga hasta doctorado, ¿no? Sí. ¿Su mensaje final, Ana Martínez, para concluir esta entrevista? Mi mensaje final, Néstor, a toda la ciudadanía, es invitarlos a que trabajemos juntos. Yo estoy trabajando lo que a mí me gusta, lo que yo sé hacer, erradicar la violencia. Hay tantas cosas que tengo el propósito de hacer y quiero lograrlo. Una casa en medio camino, una casa donde estemos apoyando a las mujeres en situación de violencia, hacer algo por las mujeres. O sea, todo eso está en mi proyecto y yo creo que sí lo voy a lograr, aún no siendo funcionario. Este día platicamos con Ana Martínez, quien viene trabajando fuertemente para erradicar la violencia en el municipio de Tecomán, pero también hemos platicado con ella de aspiraciones políticas. Más adelante vamos a hacer otra entrevista, si nos lo permite Dios y también la maestra Ana Martínez, para preguntarle sobre sus adversarios. Pero una vez que ya sean ellos aspirantes al menos, ya llegarán las aspiraciones, las campañas, las campañas y habrá tema de qué platicar. Gracias maestra por visitarnos este día, esta mañana aquí a las oficinas de noticieros Ávila Berseño, blog de la Alacrán, CDI Noticias. Que tenga usted un buen día. Gracias, Néstor. Gracias. Gracias.